Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mel y bienvenidos a SD Games. El día de hoy me encuentro otra vez aquí en este hermoso juego Avatar World y es que vamos a diseñar una casita tipo Barbie. Voy a utilizar entonces toda esta mansión para llenarla de cositas que vamos a ir buscando por el mundo de Avatar World. Pero bueno, sin más rodeos, vamos a empezar. Vamos a ir entonces a nuestra primera ubicación, justamente la mansión. Y es que aquí tenemos algún par de cositas que bueno, lo que voy a hacer aquí es redecorar todo esto. Primero voy a quitar a los personajes que la verdad es que no supe cómo quitarlos, así que los voy a poner todos en un rincón. Y miren, este es el segundo piso que también vamos a reformar. Vamos por cositas. Y nos vamos a ir primero aquí, a la tienda de abejita. Y es que voy a tomar dos cajas de esta tienda para llenarla de cositas que vamos a ir a buscar por el mundo. Voy a empezar entonces primero por esta tienda súper kawaii, súper bonita. Miren esta faldita de colores tan hermosa que tenemos aquí. Esta definitivamente me la voy a llevar. Y también tenemos algunas blusas como por ejemplo esta blusa blanquita que me encanta. Entonces dentro de la cajita me voy a empezar a llevar varios conjuntos de ropa, no me voy a llevar todo. Y también algunas bolsas. Miren nada más qué cosa tan hermosa. De este lado tenemos esta cajita de gatito que me voy a llevar. Miren esta diadema, está preciosa. Esta me la voy a dejar puesta definitivamente. Y también voy a agarrar algunas pulseras para ponerlas en el ropero. ¡Listo! Ahora nos vamos a la siguiente localización. Aquí la tienda de ropa. Y miren nada más esto. Tenemos un montón de conjuntos de color rosa que están preciosos. Y todas estas conjuntos y toda esta ropita pega un montón con el concepto de Barbie. Así que me voy a llevar los más que pueda, pero no todos porque no todos me caben. Miren nada más este vestido rosa con estos brillitos. Se ve precioso. Y esta chamarrita también. Me voy a llevar algunas bolsitas. Este otro vestido. Y luego de este otro lado tenemos el otro parador donde también tenemos estos conjuntos hermosos de color rosa. Miren esta bolsita con la carita feliz. Me voy a llevar unos lentes. Y esta bolsa de fresa está súper hermosa. También me la voy a llevar. Aquí tenemos más ropita que está súper bonita. Ojalá me la pudiera llevar toda, pero es que es demasiada. Nos vamos ahora a ir aquí a la tienda de zapatos para ver qué podemos encontrar. Me gustaron estos que tienen corazoncitos. Hay varios más, pero me voy a llevar solamente estos. Nos vamos a ir ahora al supermercado. O bueno, al centro comercial. Y de este lado voy a tomar la computadora rosa. Y este celular que también tiene la fresita que me encanta. Y un control de videojuego para ponerlo en la sala. Y este otro también chiquito. Nos vamos ahora al piso número uno. Y voy a tomar este cojín de florecita. Un paño de color rosa. Y el secador de cabello. Este peine que también es como moradillo rosa. Y este botecito para poner cosas. Ahora de este lado la plantita. Esta tacita, miren qué hermosa es. Y este botecito y este desmaquillante. Y luego aquí tenemos un montón de maquillaje. Obviamente no me lo voy a llevar todo. Pero sí me voy a llevar algunos labiales. Algunas bases y algún rubor. Para poner también en mi armario. Esto también me lo voy a llevar. ¿Por qué no? Y bueno, aquí tenemos más ropita. Pero esta no me la voy a llevar. Y ahora vuelvo a subir de nuevo al piso número dos. Porque voy a agarrar algunos juguetes. Este caballito. Y solamente voy a agarrar dos peluches rosas. Venga, pues entonces. Ahora sí, después de tener todas estas cositas. Voy a volver otra vez a ir a la mansión. Para dejar estas cajitas. Y es verdad que muchas cosas caben en estas cajas. Pero mejor porque así no revuelvo. Así que voy a tomar otra vez dos de estas cajas. Y me voy a la casa del árbol. Miren nada más este cactus con esta florecita rosa. Me la tengo que llevar. Y luego nos vamos a ir a la parte del lago. Y miren este inflable. Está precioso. Me lo voy a llevar. Pero no nos podemos llevar en la caja. Me lo tengo que llevar en la mano. Se lo voy a dar aquí al Ken. Y ahora nos vamos a ir aquí a la zona de campamento. Donde voy a tomar esta almohadita y la escuela. Porque en la escuela tenemos esta bonita lapicera de color rosa. Y miren nada más en el locker tenemos demasiadas cosas. Tenemos esta crema. Me voy a llevar la libreta de gatito. Y también la brocha de maquillaje. Porque creo que no tengo brochas de maquillaje. Este videojuego y algunos libros. Nos movemos a nuestra última localización. Y me voy a ir a la casita de madera. La de siempre. Y aquí voy a tomar este cuadro tan bonito. Esta lámpara. Voy a tomar también esta cosita con lapicitos. Voy a tomar todo este kit de maquillaje de color rosa. Porque el otro que tenemos en la mansión es morado. Y voy a tomar velas. Que las velas se van a quedar súper bonitas. En la sala. En el baño. Así que vamos a tomar las que tengamos. Uy y plantitas. Me hacen falta muchas plantitas. Este reloj. Miren este perfume. Y esto también. Y el shampoo también me lo voy a llevar. Y ahora sí. Venga. Nos vamos a ir a nuestra mansión. Y lo primero es quitar todas las cosas. Que no combinen mucho con este tono rosa. Todo lo que sea gris. Todo lo que se vea así medio opaco. Lo vamos a quitar. Ahora aquí en el armario pasa lo mismo. Voy a quitar toda la ropita. Es que está toda muy gris. Y todo esto lo voy a quitar. Y voy a empezar a poner la ropita de color rosa. Miren nada más qué forma está tomando. La verdad es que me gusta muchísimo cómo se ve. Voy a tratar de poner las bolsas de un lado. Las camisas de otro. Los vestidos de otro lado. Pero igual iba a ser un poco complicado. Pero bueno. Voy a tratar aquí de acomodar como se pueda. Las pulseras las voy a poner de este lado. Este vestido aquí. Todos los vestidos aquí abajo. Nada más traje un par de zapatos. Bueno. Creo que voy a dejar los zapatos rosas. Voy a poner aquí también este otro vestido. Aquí la chaqueta esta. La chaqueta esta de corazoncitos. Está hermosa. Y las faldas. Las faldas también se ven súper bonitas. Aquí voy a poner los lentes. Y ahora voy a empezar con el baño. Con la misma técnica. Quitando todo lo que sea de color café. De color gris. Y poniendo nuestras cositas de color rosa. Aquí nuestro secador de pelo. Aquí voy a poner nuestro maquillaje exhibido. Que se ve súper bonito. Voy a poner algunas plantitas. Aquí voy a poner el videojuego. Ya en el cuarto. Los peluches que le van a dar ese toque rosita. Este reloj. Y este chiquito tipo despertador. Lo voy a poner de este lado. Bueno. Vamos a ir acomodando entonces en el baño. Algunas cositas que nos faltaron. La cremita. Y las velas. Miren que hermosas se ven las velas. Luego en la parte de abajo. Voy a quitar este inflable. Y mejor voy a poner el rosa. Voy a poner también toallas de color rosa. Aquí acomodadas. Y una vela. Que yo la quería poner aquí cerca de la piscina. Pero no se puede. Así que lo voy a poner en la mesita. Que la verdad es que se ve súper bonito. El cactus aquí. Algunos libros. Para que podamos sentarnos en la alberca. Y leer. Miren el cuadro. Y la taza. Qué bonita se ven aquí el caballito. Y ahora sí. Miren nada más. Cómo quedó esta parte. De esta parte me gustó mucho. Se ve sencilla. Pero sí que se ve de color rosa. Sobre todo por esos silloncitos que ya trae este lugar. Me encanta. Y aquí podemos sentarnos. Relajarnos en la alberca. Invitar a nuestros amigos. Uy. ¿Qué pasó ahí? Uy. Quedé atrás del elevador. Qué cosa tan rara. Bueno. Errores que pasan en estos juegos. Luego aquí tenemos la parte del piano. Y la parte de la sala. Qué bueno. Hice cambios muy pequeñitos. Pero la verdad es que yo siento que quedan muy bonitos. Y le dan ese toque súper rosa. Aquí el iPad lo voy a poner de este lado. Y ahora vamos al segundo piso que fue mi favorito. Tenemos este pedacito también súper de relajación. La habitación con cositas rosas. Y cuando me acuesto en la cama se cae la florecita. No sé por qué pasa esto. Pero bueno. El dinosaurio al final lo moví en este mueblecito gris. Y me gusta mucho cómo se ve también la habitación. Con estos toques pequeños de cositas rosas. Obviamente mi parte favorita fue el ropero. Miren nada más qué hermoso se ve el ropero. Y el baño también me gustó un montón. Aunque no es completamente rosa. Tiene toques de morados. Pero bueno. Y bueno chicos y chicas. Espero que les haya gustado este video. Y esta idea. Ya saben que ustedes pueden replicarlo. Obviamente que les va a quedar muchísimo mejor. Y recuerden que si les gustó el video. Denle muchos likes. Compártanlo con sus amigos. Y no se olviden de suscribirse al canal. Les mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.